Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente en esta fresca mañana y se han anunciado para las, al cierre del día de hoy. Jueves se están anunciando que pues entraría un frente frío y luego de ese frente frío también entraría otro frente frío al país. O sea, agradables temperaturas para el fin de año, quizás al cierre de este 2023 tendremos pues temperaturas entre los 12, los 15 grados. Esa es la proyección que nos han hecho los expertos en meteorología en el país. Así que listos para compartir con ustedes la temática del día de hoy, previo a lo que ya ustedes conocían la noche de ayer en un consejo de ministros donde la expectativa estaba centrada en qué nombres se iban a dar a conocer de quienes se iban, de la administración pública, quienes rotaban, quienes llegaban. Pero al final el anuncio que se hizo, aparte de otra información que nos han compartido después de ese consejo de ministros, es que será la presidenta Xiomara Castro que estará dando a conocer el 1 de enero próximo, quienes son o cuáles son las rotaciones que se estarían haciendo en el gobierno. Y proyecta entre 500 mil y 600 mil quintales menos del aromático en el país. Vea usted, el principal rubro de exportación, el que genera más divisas en el país en materia agrícola, es el café. Y si estamos hablando de que están deprimidos los precios, que la bolsa de Nueva York no termina de llegar a los 200 dólares el quintal, pues debería ser una situación y una condición de alarma en el país. Pero el reto está puesto para lo que puede pasar el próximo año. ¿Qué se puede hacer para el próximo año para potenciar la caficultura nacional? Malos precios, las enfermedades de la caficultura, carreteras en mal estado y el desánimo, el desánimo de los productores. Ahí se refleja. O sea, olvídense de aquella proyección que se había hecho de 7.2 millones de quintales en el país. Y por ahí también decía don Emilio Medina, vámonos borrando de aquello de la cabeza, somos el principal productor de café en Centroamérica y el quinto en el mundo. Ya de eso nadie come, de eso nadie come. Y traigo a colación esta situación porque es una preocupación que estoy seguro que se va a abordar, que se va a enfocar, sobre todo cuando ya hay una subsecretaría en Agricultura y Ganadería para el sector café, un joven dinámico que han puesto en ese cargo. Estamos hablando de Carlos Murillo, que estoy seguro que recoge todos estos insumos. Bueno, comparto con ustedes el tema del día de hoy. Hoy, habida cuenta que les adelantaba y les anunciaba que ya lo que trascendió y lo que se nos dio a conocer la noche de ayer es que será la presidenta Xiomara Castro quien hará los anuncios. ¿De quiénes son los secretarios de Estado que dejan los cargos, quienes llegan a ocupar esos cargos y por ahí quiénes son las rotaciones que se pueden dar? Lo que sí está claro, parece claro, nadie lo ha desmentido, sí ha trascendido, es que el ministro de Salud, Manuel Mateo, no sigue en el cargo, ya quien Carlos Aguilar, que ocupa un alto cargo también en este gobierno, ha dejado entrever que él podría ser el próximo ministro de Salud, el próximo ministro de Salud. Manuel Mateo, que sabemos no es del partido en el poder, es del partido con el que se hizo la alianza, el partido Salvador de Honduras, pues había por ahí la incomodidad y no le fue fácil en estos últimos dos años, pero hoy sí se anuncia que ya deja el cargo y recuerden que él salió electo como diputado del Congreso Nacional y regresa a ocupar su curul en este poder del Estado. Les comparto la pregunta del programa de hoy de Frente a Frente, ahí la ven ustedes, Luz Madrid. Buenos días. Muy buenos días, Ulises Aguirre, a nuestros invitados televidentes, el tema del día en pantalla. A dos años del gobierno, ¿qué cambios a nivel de secretarios de Estado cree usted que anunciará la presidenta Xiomara Castro el próximo 1 de enero? Recuerde compartir su opinión a través de redes sociales Frente a Frente HN. El tema del día fue presentado por Cementos Ultrasen, calidad garantizada. Bueno, ustedes también son parte de este programa con sus opiniones, con sus versiones, con sus recomendaciones y también con sus reclamos. Eso es parte de la mística de este programa de Frente a Frente, así que lo invitamos a que también nos dé su punto de vista de cuál pueden ser los anuncios. Habida cuenta de que ayer nos dijeron que había en las calificaciones, eso sí se nos dio a conocer, un porcentaje de funcionarios del más alto nivel de secretarios de Estado que estaban aplazados, otros que tenían una calificación irregular, pero también hay los que tienen la suma cum laude y la magna cum laude, andan entre el 90 y el 100% de calificaciones. Sería interesante que en algún momento nos dieran los nombres. Bueno, por ahí si se quieren reservar lo de los aplazados para cuidarles el nombre, qué bien, pero los que están en regular, es muy buenos, y los que salen muy bien ranqueados, muy bien calificados, enhorabuena que nos participen de quienes se trata, de quienes están bien calificados, y por ahí asumimos que si un 30% está reflejado que no pasan la prueba, no calificaron, por ahí podríamos también percibir y deducir que será un 30% de los secretarios de Estado que dejarán los cargos o los rotarán en los cargos. Les presento a mis invitados, pendientes también porque producción me anuncia, si tenemos todavía en firme la participación de otros funcionarios de gobierno, porque ya, si me dice producción que ya viene en camino y se trata de José Carlos Cardona, secretario de Desarrollo Social, ya lo tendremos por acá. En tanto, saludamos a Angélica Álvarez, su secretaria de Planificación Estratégica. Ligenciada, buenos días, bienvenida. Gracias por la invitación. Buenos días a los candidistas, saludamos también a los pueblos hondureños que se organizan este programa. Es realmente para nosotros muy positivo este espacio para poder dialogar con el pueblo hondureño y poder comentar los logros y desafíos con el que cierra el gobierno este año 2023. Tenemos datos positivos para este año que se compartieron ayer en el gabinete de gobierno junto a la presidenta Xiomara Castro y ella estará anunciando al siguiente año, el primero de enero, cuáles serán los cambios que decidirá hacer para poder eficientar el gobierno. Y se ha anunciado una conferencia de prensa que va a dar la presidenta Xiomara Castro, le han dejado pues esta información que la di a conocer, un panel con pues profesionales de las ciencias sociales muy calificados, muy rankeados en el país. Cerca de, tengo al licenciado Filadelfo Martínez, analista político. Un placer, Ulises, contento de estar en su programa. Lester Ramírez, catedrático universitario. Hola Ulises, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días licenciada Angélica y muchas gracias por la invitación. El abogado Kenneth Madrid, director de seguridad y justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Abogado, bienvenido. Muy buenos días Ulises, muchas gracias por la invitación. Igual todos los colegas de la subsecretaria de Planificación. Contento de estar acá Ulises, sobre todo ya que el penúltimo programa del año, Frente a Frente. El penúltimo, sí. Sí, mañana cerramos y ya nos desconectamos de toda esta información pesada que tenemos y vamos a tener un programa el día de mañana, viernes, así un poco más, un poco más. Vamos a ir a la primera pausa comercial, en tanto hacemos algunos pequeños arreglos técnicos aquí en Frente a Frente. Regresamos para entrar de lleno a esto que genera expectativas entre los hondureños, a estos cambios porque en el primer año de la presente administración de gobierno no se dieron cambios, no hubo cambios, se mantuvo el equipo, los titulares de este gobierno, se mantuvieron ahí en la cancha. El entrenador, en este caso la Presidente Xiomara Castro, percibió y decidió que no era necesario en ese momento hacer los cambios, pero ahora sí se dice, en función de lo que refleja esta evaluación, de un 30% de los que no pasan la calificación, se estarían haciendo cambios sustanciales e importantes que los espera el pueblo hondureño y habrá que esperar cuál es el anuncio que nos tienen para los próximos días, para ser más específico, el primero o el uno de enero, la Presidenta Xiomara Castro. A la pausa comercial entramos de lleno para analizar estos dos años del presente gobierno y qué podría venir, qué podría pasar con una nueva, un relevos en la estructura de los ministros de la administración de la Presidenta Xiomara Castro. A la pausa comercial, ya volvemos. Bueno, pues listos para compartir con ustedes la temática del día de hoy en Frente a Frente, licenciada Angélica Álvarez, subsecretaria de Planificación Estratégica. Bueno, el anuncio se lo han dejado a la Presidenta Xiomara Castro, creo que buena parte de los hondureños que están atentos a lo que pasa en el país, a lo que pasa con el gobierno, esperaban que se diera los nombres de las rotaciones que se darían después del Consejo de Ministros el día de ayer, pero no sucedió así. Será la Presidenta Xiomara Castro la que haga este anuncio, pero ya trascienden algunos nombres de quienes podrían llegar y de quienes se podrían ir. Sin embargo, se tocaron otras temáticas y usted, me imagino, tiene los datos de las evaluaciones que han formulado de los secretarios de Estado, del Consejo de Ministros, de los que estaban ayer en el Consejo de Ministros de ayer. Bien, confiamos en el criterio de la Presidenta, las decisiones que tomará para hacer cambios en su gabinete y esto lo anunciará ella el primero de enero. El día de ayer se hicieron varias presentaciones en el gabinete. En primer lugar, se presentó lo que es la ejecución presupuestaria. Cerramos con una exitosa ejecución presupuestaria, 91% de ejecución, en cuanto a inversión pública, productiva y social. Eso es muy importante mencionarlo. Además de ello, se presentó la evaluación que se hace trimestralmente a cada institución con diferentes criterios de evaluación. También se presentaron los datos macroeconómicos con el que cerramos el gobierno con números muy positivos, ¿verdad?, en cuanto a la inflación, en cuanto a nuestro crecimiento económico y la dinamización de la economía. ¿De cuánto me dice que es la inversión al final de los números que presentaron ayer y creo que los dio a conocer el licenciado Marcio Sierra, que es el Presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros? En la ejecución presupuestaria de inversión pública, social y productiva, cerramos con un 91% de ejecución. 91%. ¿En inversión pública tienen el número de cuánto fue la... ¿En cuánto anda la inversión? De 35 mil millones, ya tenemos al fondo, escuchamos al licenciado José Carlos Cardona, Secretario de Desarrollo Social, que ya lo tendremos aquí con nosotros, que pues se viene arribando al programa de Frente a Frente. Sí me gustaría, bueno, consultarles a ustedes, a Kenneth Madrid, que lo tengo a uno de los extremos, este número del 91%, ¿ustedes lo ven reflejado en la población hondureña, en los reclamos de la población o en lo que la gente percibe del actual gobierno? Bueno, mire Ulises, al final creo que será un promedio el que tienen establecido. Habrá algunas instituciones que no habían logrado llegar ni siquiera al 80% en el mes de septiembre, quizá en estos meses aún han logrado llegar al 90% en la evaluación que se realizó. Y bueno, uno comprende también que la curva de aprendizaje ha tardado más de lo normal, ¿verdad? Y recuerda que no solo es también el gobierno central, el tema de las municipalidades ha costado mucho también el tema de la ejecución, varios medios han hecho muchos reportajes sobre los temas de los gobiernos locales, en los cuales han tenido serios problemas en la parte de ejecución presupuestaria, uno por no tener los conocimientos adecuados, ha tardado mucho el tema de curva de aprendizaje, no ha habido capacitación tampoco para todos los empleados que han estado en el sector. Y bueno, y tercero es la percepción del ciudadano, ¿no? Lo que el ciudadano siente que si los servicios que brinda la institución lo recibe o no. Entonces también ahí se ve reflejado un poco si la ejecución contrasta un poco con los servicios que brinda la institución. Entonces creemos que a septiembre no había un panorama todavía muy alentador. Creo que tal como lo dijo la subsecretaria, creo que es un promedio de ejecución, pero en algunas instituciones sí a septiembre había más o menos un 80 o un poco menos de ejecución presupuestaria. Lester, ¿qué opina de esta versión que se dio a conocer el día de ayer después del Consejo de Ministros? Yo creo que es importante también comprender y entender de que hay una frase que un político colombiano dice, ¿no? Y Sergio Fajardo habla de la manera como llego al poder es la manera como voy a gobernar. Y libre por primera vez el gobierno. Y al ser por primera vez el gobierno hay una curva de aprendizaje, hay todo un proceso de adaptación y de generación de conocimientos y de capacidades que va a tomar tiempo, por naturaleza, ¿no? Cualquier proceso de estos va a tomar su tiempo, ¿no? Y yo creo que a medida ellos vayan generando más experiencia van a ir teniendo resultados mucho más efectivos. Y esto es natural, es normal, estos procesos. El elemento aquí es que estamos a mitad de periodo constitucional, periodo de gobierno, y lo que se avecina ahora es la segunda mitad y una segunda mitad que el ciclo electoral va a ir tomando mucha, mucha relevancia en este proceso de gobierno. Entonces, de aquí en adelante muchas de las actividades del gobierno van a estar relacionadas al impacto electoral que pueda tener. Yo creo que eso es lo que hay que ver para adelante y creo que en esa dinámica va a generar mucho mayor capacidad de ejecutar fondos, va a haber mucho más despliegue a nivel territorial, va a haber mucho más presencia municipal y lo que vamos a ver es unos resultados especialmente en áreas críticas, justamente el tema de pobreza, el tema de infraestructura, creo que vamos a ver más. Creo que en educación también vamos a ver el resultado de ciertos trabajos y esas son las dinámicas de los gobiernos. Es decir, es natural, cualquier partido que estuviese en el gobierno tendría estos resultados en este momento. El reto que obviamente afrontó Libre es que por primera vez el gobierno y creo que en ese sentido es lo interesante del Partido Libertad y Refundación y este momento histórico que está viviendo en Honduras, porque creo que por fin se termina este modelo bipartidista, se le da la oportunidad a otro partido político y bueno, ha tenido también ese momento de poder gobernarnos. Entonces vamos a ver los resultados más adelante. El otro tema que hay que tomar muy en cuenta en esto, Ulises, creo que un tema es la ejecución presupuestaria y otro tema es la recaudación fiscal. Y es ahí donde creo que faltará ese dato de cuánto se está recaudando y es un dato que hay que tomarlo en cuenta desde los años pre-COVID, no tomar en cuenta el bajón que hubo en el 2020 y 2021. Creo que habrá que analizar cómo está la recaudación fiscal en términos porcentuales del PIB y ver si esa recaudación fiscal le está dando también la capacidad para tener presupuesto no solamente para pagar deuda externa o privada, sino también para poder invertir más allá de pagar la planilla gubernamental. Yo creo que esa es también una de las interrogantes que tendremos que plantearnos y yo creo que el señor ministro y la señora viceministra nos pueden dar esos datos también. Bueno, dos años ya, dos años que han pasado, dos años que están de frente, dos años que es el reto del actual gobierno. Vea, y vamos a compartir en el transcurso del programa unos datos recientes del latinobarómetro, números frescos de la percepción de la población, alarma lo que piensan los hondureños de la democracia, de la clase política, ya le estaremos dando la gráfica de qué es lo que está pasando y la clase política o la casta política tiene que en alguna medida reflexionar acerca de qué es lo que está pensando la gente, cómo los está viendo la gente. Así es que el reto de los dos años que han pasado, licenciado Filadelfo Martínez, y de los dos años que están por llegar, pues algunos dicen todavía o tiene tiempo, tiene dos años este gobierno para cambiar la brújula y pues si fueron dos años de aprendizaje, dar el giro hacia lo que la población espera para los próximos dos años que faltan. Realmente quiero justificarme porque varios medios de comunicación intentaron comunicarse conmigo para que yo diera mis opiniones sobre esto del cambio de ministro y a veces los medios de comunicación le asignan a uno capacidades, atributos que uno no tiene, por ejemplo el de ser brujo y de adivinar cómo van a pasar las cosas. Entonces, y es incómodo porque yo trato de no especular, procuro no especular, procuro cada vez que hago una afirmación tener el sustento para decirlo y entonces no deja de ser una de ventaja estar con dos funcionarios públicos, que maneja mejor los datos y cuando a mí me dicen 91% no me queda más que felicitarlo, ¿verdad? Porque al final de cuentas se logra una meta que es ejecutar el presupuesto público. Pero yo tengo la impresión de que a veces tenemos como dos países, dos realidades, ¿verdad? Y en ese sentido también quiero felicitar al pueblo hondureño, a los millones de hondureños que sin haber ejecutado o ejecutando más del 100% de su presupuesto sobreviven, porque las políticas públicas que hemos tenido, no solo en los últimos dos años sino en las últimas décadas han contribuido a profundizar la pobreza, han obligado a que miles de hondureños tengan que irse del país y en ese sentido creo que es el gran actor, el gran actor. El funcionario público tiene que justificar su puesto, su salario, la confianza que depositó en ellos la Presidenta de la República y por lo tanto hacen un gran esfuerzo para mostrar cifras. Ese es su trabajo, yo lo entiendo. Y ahora, ¿qué tanto esa ejecución presupuestaria beneficia a la mayoría de la población? Son las preguntas que vamos a hacer. ¿En qué medida desde la Secretaría de Planificación ya tenemos un documento que de manera más consistente y como acaba de decir Lester, ya conociendo el gobierno, hay una propuesta para desarrollar el país, que son los grandes desafíos para el partido de gobierno. A mí me han preguntado siempre, yo creo que en el marco de la democracia el partido de gobierno como partido tiene derecho a seguir ganando elecciones, pero eso depende de la voluntad del soberano también y para ganarse la voluntad del soberano hay que tener una política que le diga a la Presidenta que estamos ejecutando bien, pero que también le dé la respuesta a la ciudadanía. Y ahí yo creo que es el tema, ¿verdad?, de fondo. No es si ejecutamos el 91 o el 100%. ¿En qué medida las políticas públicas están atendiendo las necesidades de esos ciudadanos que confiaron en Libre y que confían en la Presidenta Xiomara Castro para resolver algunos problemas históricos, ¿verdad? Yo siento que en el tema de, sobre todo de social, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer y sería interesante ver cuál es esa propuesta. Más allá de la brujería, de quién se queda y quién se va. Bueno, y que trascendían el día de ayer nombres, incluso estaban hablando y en los medios de comunicación, porque no podemos desconocer, Bea, también la especulación a veces se convierte en un género periodístico y porque, como dicen, especula y al final acertarás cuando ya suena tanto una situación como la que les digo, la rotación del secretario de Salud, que ese es un cargo que quien llegaría a ocupar el cargo, el doctor Carlos Aguilar, pues ayer prácticamente lo dejó entrever de que estaba como alistándose para llegar a la Secretaría de Salud. Pero no conoceremos esta información, no será oficial, en tanto la Presidenta de la República no lo oficialice, no lo dé o lo concrete el próximo 1 de enero. Licenciado José Carlos Cardona, Secretario de Desarrollo Social. Licenciado, bienvenido. Gracias. Qué gusto estar acá. Hoy tampoco hay enemigos en el set, así que vamos a hacer un buen programa. Cuando dice enemigos en el set, hoy se siente entre amigos. Es un chiste que tenemos con Renato siempre, cuando vengo, hoy no hay enemigos en el set. Pero sí, gracias por la invitación y pues ha sido un consejo de ministros bien interesante el que tuvimos anoche. Hablamos mucho sobre la situación de país, hablamos mucho sobre la ejecución presupuestaria, lo que dice don Filadelfo, es totalmente cierto. Hay dos realidades en Honduras y eso es producto de que las matrices mediáticas y los grupos de poder, pues obviamente han sembrado una narrativa que el pueblo maneja muy alejado de la realidad que vivimos como gobierno. Y ese es un problema que es extensible y va más allá del manejo de las comunicaciones del gobierno. En toda América Latina los gobiernos progresistas estamos enfrentando esta guerra mediática y por lo tanto lo que la gente de calle maneja es una cosa y lo que el gobierno hace es pareciera que va en otro sentido. Pero sí fueron muy claras las exposiciones, expuso la ministra Rixi Moncada, una exposición muy concisa sobre el estado de las finanzas públicas. Después habló doña Rebeca Santos, hizo una explicación que a mí me parece que todos los hondureños deberían ver esa participación de anoche de doña Rebeca como presidenta del Banco Central de Honduras sobre el estado de las divisas. Ella explicó por qué está pasando lo que está pasando de las divisas y luego Marcio Sierra con la evaluación de funcionarios que es como el tema que más genera como eco, ¿no? Es como quién se va, quién se queda y eso es normal. Ahora, licenciada Angélica Álvarez, en la evaluación, ustedes fueron parte de la misma como Secretaría de Planificación Estratégica, ¿qué criterios se valoran de los ministros para dar creo que un 30% que no pasan esta calificación, otros que están en una calificación regular y los que están en una categoría de sobresalientes? Es importante mencionar que nuestros criterios de evaluación o nuestras metodologías de evaluación están avaladas internacionalmente, tanto por CEPAL como por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Es decir, que cuentan con criterios de credibilidad y confianza y eso es importante decirlo porque no se basan en el criterio de las personas, en el criterio de lo que digan los miembros de oposición, lo que diga Nasrrala, Tomy Zambrano para el caso, sino que realmente cuentan con estándares importantes y específicos en materia de planificación para poder medir los indicadores, las metas y los resultados de las instituciones con base al plan estratégico de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Eso por una parte. Por otra parte, también se mide el nivel de ejecución presupuestaria que tiene cada una de las instituciones, que si bien algunas estaban presentando atraso o problemas, esto fue superado en los últimos dos meses del año, ¿verdad? Se implementaron estrategias para poder eficientar la ejecución presupuestaria en las instituciones con base a la planificación estratégica. Entonces, se hizo la evaluación que menciona el ministro José Carlos Cardona, pero también se hablaron de los logros del gobierno que es importante destacarlos y decía Lester, hay que conocer datos, por ejemplo, respecto a la matriz tributaria. Decirle al pueblo hondureño con toda firmeza y certeza que se ha recuperado la matriz tributaria y que este año, tanto SAR como aduanas en cuanto a la recaudación, superaron la meta que tenían, incluso superando la del 2022 y superando la que se tenía prevista para este año. Para el caso, hemos presentado un aumento de 8.5% de recaudación presupuestaria. Otro dato importante, vale la pena mencionar que aduanas superó la meta aún con el impacto que implicaba el subsidio de combustible, que son 6 mil millones de lempiras. Es decir, aquellos 10 lempiras que el hondureño no paga cuando está consumiendo gasolina. Esto es parte de la protección social indirecta porque en este gobierno hay dos tipos de protección social. O sea, cuando te daba el dato, antes de entrar los 35 mil millones, en realidad la inversión pública total es de más de 60 mil millones. ¿A dónde se fue esa inversión pública, ministro? En su mayoría, la inversión pública social se fue en temas de infraestructura y en el tema de subsidios. Recordemos que hay 900 mil familias que no pagan electricidad. Recordemos que hay un subsidio a los combustibles y los 23 proyectos de pavimentación que tiene la SID, así como el tema de lo que tiene que ver la inversión pública en sector energético. Y el otro, que es muy mínimo, contrario a lo que se suele pensar, de que los gobiernos progresistas regalamos la plata a la gente, como suele decirse, en este gobierno es muy responsable ese tema de lo que tiene que ver con la protección social directa. Es una inversión más pequeña de lo que se ha tenido en otros gobiernos. Por ejemplo, nosotros en Red Solidaria manejamos presupuestos inferiores a los que manejaba Vida Mejor y atendemos a más gente porque obviamente tenemos una distribución más responsable de la focalización de la pobreza. Así es que la mayoría de esta inversión creo que está distribuida de manera bastante equilibrada. Planificación Estratégica presentó una enumeración de diversas acciones de los gabinetes y a mí me sorprendió particularmente ver lo equilibrada que está la inversión en todo el gobierno. Estos datos creo que van a ser públicos en unos días. Y que van a poder, el pueblo hondureño, verlos. Porque el problema, Ulises, es que la gente ve solo la página del CIAFI y entonces tenés a todo este montón de gente opinóloga diciendo no, es que en CIAFI solo ejecutaron tanto, pero la gente está viéndolo de una manera muy literal. Hay que decir que toda la ejecución, alcanzar un 90% de ejecución con ley de contratación del Estado y sin fideicomisos ha sido un logro que yo considero mayúsculo en el sentido de la transparencia y en el sentido de cumplir con los tiempos. Que hayamos llegado al 91% no es arte de magia. Quizá la oposición lo va a usar y va a decir, cometieron errores, ¿por qué iba tan lento al inicio y ahí cómo llegaron al 90%? Es porque la ley de contratación tiene tiempos. Entonces, mucho de lo contratado se paga hasta el final del año. Quizá es lo que habría que cambiar. Ya hay un borrador de ley de contratación, hay un nuevo borrador de ley de compras públicas. Entonces, estamos listos para dar ese siguiente salto. Ahora, abogado Kenneth Madrid, la evaluación de los dos años que han pasado y las expectativas de los próximos dos años que están por venir, bueno, ¿cuál es? Bueno, en efecto, Ulises, mire, hay diferentes formas de ver toda la situación. Y creo que una forma de verlo es desde el punto de vista social. Creo que el tema del impacto que la percepción de la sociedad tenga sobre el gobierno es lo que recibe el ciudadano, no es la forma en que puede ser llevado. Y en esto, lo que diré, lo hago con el punto de vista objetivo. O sea, no lleva ningún otro punto de vista de orden político, sino que simplemente hay acciones que se dejaron de hacer en los gobiernos anteriores, pero también se han dejado de hacer en este gobierno. Por ejemplo, yo hubiese esperado en estos dos años una transformación total en el sistema de salud pública, como lo hablaba detrás de cámaras en el programa anterior que estuvimos con don Ricardo Salgado. Yo le decía que, y me dice, a eso vamos. Entonces, yo hubiese esperado, digamos, porque el sistema de salud ya no da para más. ¿Verdad? Es un tema complicado. Nosotros tenemos un sistema dual en el cual tenemos los hospitales estatales y tenemos el Instituto Hondureño de Seguridad Social. En otros países ya han abandonado el sistema estatal y está únicamente con la caja, por ejemplo, en Costa Rica, la caja costarricense del Seguro Social. En Chile tienen un sistema muy similar, en el cual es un sistema solidario, el que aporta ayuda para el que no tiene ese sistema y permite, digamos, que los hospitales siempre estén totalmente equipados, permite renovarlos constantemente y es una forma de operatividad. Y eso hablábamos un poco en el programa anterior de otras cámaras y me decía, sí, a eso vamos. Entonces, y ojalá que se dé, porque es una reforma estructural que se debe haber dado hace mucho tiempo atrás, décadas atrás, pero bueno, la clase política nuestra no ha estado pensando en ese tema. Y podríamos hablar de otros sectores, Ulises, en los cuales también, pero hay temas que deben de ser tomados en consideración de una forma de raíz, en el cual sabemos, digamos, que el sistema educativo, bueno, usted creo que hemos estado insistiendo mucho en el tema de los textos escolares, solo había, al distribuirlo, que había 1.7 millones al 0.99 centavos de la empira por alumno para textos escolar, que realmente no era significativo. Al final no sé en el proyecto de presupuesto cómo quedaría, nosotros tratamos de incidir para que se asignara más. Y no se compran textos desde 2017. Entonces, o sea, no es un problema del actual gobierno, no es un tema que se descuidó de los gobiernos anteriores y que se debe poner énfasis en esos temas. Entonces, hay tantas cosas que podemos hablar de los diferentes sectores en estos dos años que uno puede decir, bueno, si el aparato estatal es tan grande, bueno, sí, pero al final hay que atender los sectores que están más complicados y creo que al final el sistema de salud es donde más la gente siente el área de percepción. Cuando le decía que la curva de aprendizaje había sido grande, era porque podemos cometer en la administración pública cualquier error y dentro de la curva de aprendizaje está totalmente, eso es válido. Pero al final no se puede perder tiempo con el tema de salud. Todos sabemos que en algunos hospitales no había medicina, ¿verdad? O sea, y era un tema complicado. El fideicomiso se... fueron derogados los fideicomisos, el de salud se canceló, pero yo era de otra perspectiva, ¿verdad? Yo era, decía, bueno, el de salud era el que más o menos funcionaba de una forma acertada, se hubiera creado el sistema adicional al mismo tiempo, el sistema de compras se hubiera estabilizado y luego se hubiera abandonado. Pero bueno, son temas... No eliminaron a rajatabla. Sí, fue rajatabla. Hubo un tiempo que la sociedad estaba en crisis, ¿no? En los hospitales por ese tema. Pero al final, bueno, mire, yo creo que lo importante en esto, Ulises, y ojalá que el gobierno de Libertad y Refundación pueda analizar desde el punto de vista de la perspectiva de país, esos temas. Que estos próximos dos años ellos lo sabrán mejor y ahora nos podrán comentar. Yo quisiera ver al final, digamos, que nosotros conocemos el plan de gobierno de Libertad y Refundación, lógicamente, pero también una visión de países que digan, bueno, no importa qué gobierno venga en el otro periodo, que continúe libre o que venga otra fuerza política, pero que siga esta línea de acción, que siga bajo esta perspectiva, que se hagan grandes reformas estructurales en estos próximos dos años y que venga quien venga, no importa, siga la perspectiva de esa línea que sabemos que le va a dar mejores políticas públicas a la sociedad y va encaminado ya a una forma diferente. Y con esto culmino, Ulises, el gran éxito, por ejemplo, de los países escandinavos, que en la década de los 70 estaban pobres, realmente estaban mucho peor que nosotros, fue el gran pacto social que se hizo, gobierno, trabajadores, empresarios, durante todo dijeron, bueno, no importa quién llegue, y ellos eran de un corte socialista, no los escandinavos, y dijeron, no, no importa quién llegue, en los próximos 30, 40 años, esta va a ser la ruta que se va a seguir y así vamos a llegar. Y lo respetaron y hoy son de los países más seguros del mundo, más exitosos del mundo, todo el mundo quiere ir a vivir ahí, pero bueno, porque es un sistema también solidario, en el que sucede este tipo de pactos y creo que es lo que les falta a Honduras. Creo que ahí es donde podemos ver que ojalá en los próximos dos años se reoriente este tema, porque el tema de ser un buen gobierno también es un pacto social de todo, es un tema donde todos deben de colaborar para que vaya adelante. A nosotros los periodistas nos llega información y le iba a hacer esa consulta precisamente al secretario de Desarrollo Social, nos llega información, información que a veces corroboramos, que a veces buscamos las fuentes más fidedignas y lo que sí se nos ha dicho y se nos ha confirmado es que en la Secretaría de Salud sí hay un cambio y ya se ha hablado que se va el doctor Mateo que regresa al Congreso Nacional porque salió electo diputado por el Partido Salvador de Honduras y que llega el doctor Carlos Aguilar que en este momento creo que está al frente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, es el titular y bueno, deja este cargo y se va para la Secretaría de Salud. Ahora, lo que sí me gustaría y después paso con el secretario de Desarrollo Social, con Lester Ramírez, es este cambio en salud, ¿cómo lo podemos ver? Porque puede tomarme la palabra de que ya tenemos la información confirmada, casi confirmada, que sí se va a dar esta rotación y que sí se va a dejar el cargo el doctor Mateo que por cierto no estuvo en el Consejo de Ministros el día de ayer, no asistió y bueno, ¿cómo lo podemos ver? ¿No dio el ancho? ¿No le llegaron las calificaciones para tener la aprobación de la Presidenta Xiomara Castro? ¿O por ahí funcionó la presión, la fuerza de incluso de los sectores del mismo Partido Libertad y Refundación que siempre pujaron por sacarlo de ese cargo o por lo menos para hacerle no muy agradable la estadía al frente de la Secretaría? Yo creo que el tema este que estamos hablando y que Filadelfo lo dijo venga quien venga o venga quien llegue a esta Secretaría y a cualquiera otra, cualquier cambio que haga el gobierno en este momento no va a cambiar los resultados y eso yo creo que hay que comprenderlo, es decir, el aparato gubernamental es un aparato muy rígido, muy complejo, muy lento en términos de cómo movilizarlo y cualquier actor que venga en este momento a mitad de partido y quiera aprender a cómo gestionar una Secretaría de las más complejas es decir, la Secretaría de Salud en los últimos 15 años es la Secretaría que más secretarios de Estado ha tenido además de más secretarios de Estado ha tenido más juntas interventoras y además de eso muchos secretarios de Estado han sido procesados por corrupción entonces es una Secretaría de Estado muy compleja hay más de 10 sindicatos no solamente está el problema de la red hospitalaria está también el tema de los proveedores el sistema de contratación pública el tema de los medicamentos abastecimiento todos estos temas eso no va a cambiar es decir, no va a cambiar mientras no se haga una reforma estructural de un calado como el que decía Kenneth creo que si queremos pensar en por qué se está removiendo al doctor Matthew bueno, eso creo que es algo que el gobierno tendría que decir lo que sí puedo decir Ulises es justamente eso es decir no van a haber cambios con los o sea, no van a haber diferentes resultados los que ya se está produciendo el gobierno si se cambian a los jugadores es decir, esto es un tema que más allá de una estrategia se puede decir de la gestión es una estrategia política en todo caso y yo creo que hay que reconocerlo es parte de las dinámicas de los gobiernos hay funcionarios que me imagino que se van a estar preparando para su campaña política pero como le digo yo siento que la manera como libre se gobierna lo interno es un partido y lo sabemos claramente con un nivel jerárquico muy fuerte muy marcado y eso no va a cambiar es decir, las líneas ya están definidas y los resultados van a ser los que ya las cabezas de libre quieren que sean entonces en ese sentido vamos a tomar esa dinámica lo que sí quería hablar Ulises es estos temas de la gestión por resultados lo que decía la licenciada creo que es un tema que lo hemos venido hablando desde el año pasado y es hay una metodología para evaluar a los ministros pero también hay una metodología para evaluar los resultados que está teniendo el gobierno en la población por ejemplo cuántos niños van a las escuelas cuántos están matriculando todos estos elementos cuántas personas o cuántas mujeres reciben atención de salud todos estos elementos es muy importante también conocerlos y eso me imagino que es lo que está amarrado a lo que dice la licenciada Angélica de estas cifras e indicadores socioeconómicos y desarrollo humano y por eso es importante que haya esa transparencia sabemos de que mucho de lo que el gobierno está haciendo está orientado en estos indicadores pero lastimosamente no los hemos conocido y eso yo creo que es la gran incógnita que tenemos y por eso vienen también muchas veces estos argumentos de que hay toda una estructura mediática en contra del gobierno pero si conociéramos nosotros la información como académicos como investigadores creo que también ayudaríamos muchos a convertirnos en voceros del gobierno y decir realmente están trabajando y están teniendo resultados porque el mejor vocero no es el que está en el gobierno sino es el que está recibiendo los servicios o los que están verificando los datos ¿quiénes tienen el tintero algo y después paso a confinar 10 segundos algo rápido no mire hablando un poco de la ciencia política y viendo los cambios y uno analiza y dice bueno pueden haber varias varias opciones y acá que están los funcionarios nos podrían decir si eso se podría dar o no o solo la presidenta Castro lo sabe el primero de enero que va a dar a conocer el tema es ¿será una jugada política el tema de que el doctor Mateo pase al Congreso Nacional para recuperar un voto? ¿es normal? ¿es lógico? y es válido que así fuera ¿verdad? o realmente por varias cosas ¿verdad? el designado la presidencia Salvador Nara le decía ayer yo no soy más amigo del doctor Mateo dice conmigo está enojado porque no lo puse el presidente del Congreso entonces al final puede ser también que las relaciones estén bien que no haya ningún problema y que sea una cuestión de estrategia política y es válido también conocimos esa información de que se estaban en los cabildeos de como el doctor Manuel Mateo regresaba al Congreso Nacional y se rescataba ese voto porque el suplente de él Yossi Toscano Yossi Toscano está al frente de la bancada del partido Salvador de Honduras y entiendo que pues había también esos acercamientos y en política son cabildeos y se valen los mismos los cambios iniciados Filadelfo Martínez llegan a tiempo o por ahí tuvieron que ser que haber llegado en el primer año o en cualquier momento del gobierno cuando ya los dos años se están dando hasta donde sabemos nosotros son los primeros cambios que conocemos de la administración de la presidenta Xiomara Castro Yo creo que el tema de los cambios no hay que verlo sino los efectos que los cambios producen y hay cambios que usted tiene que hacerlos al inicio porque tiene claridad de cuáles son sus objetivos cuáles son sus propósitos y usted tiene que tener la madurez por ejemplo para entender lo que el señor ministro acaba de explicar ahora un gran problema que tiene cualquier partido que llegue al gobierno es lo enredado de la administración pública no solo es una curva de aprendizaje sino de tolerancia con todos los trámites que te ponen cuando el banco central te dice que solo puedes hacer 40 gestiones por día por ejemplo y una secretaría de estado tiene tal cantidad de procesos hay una conspiración al interior de la propia administración pública para boicotearse para sabotearse y esto tiene resultados en que la presidenta tiene que defender a todos los funcionarios y de una u otra manera metamorfosear los problemas internos que hay para asegurar una buena gestión pública yo creo que continuando con la broma que el puso yo he estado en foros donde estoy sin enemigos con amigos pero me he sentido con mayor agresividad del funcionario público una debilidad que tiene el gobierno es que buena parte de sus funcionarios son poco tolerantes a la crítica y yo quiero decirle eso porque no soy amigo de ninguno de los dos pero hoy me siento más relajado quiero decirlo creo que es fundamental que el gobierno entienda que el que uno discrepe del gobierno no significa que es antigobierno y que uno está porque a veces hay del lado del discurso del gobierno como encasillarlo en estas matrices mediáticas y una cualidad que yo he entendido que tiene la izquierda es su capacidad de cuestionarse incluso a sí misma de si lo que estamos haciendo va por el camino correcto es lo que hay que hacer y yo creo que ese es el gran reto que tiene Libertad y Refundación revisar no solo las cifras de ejecución presupuestaria sino revisar si realmente se está avanzando en la propuesta que tiene Libertad y Refundación de transformar el país y ahí yo digo que los cambios son se va para el Congreso no me importa para donde se vaya yo coincido con Lester salud es un desastre y no lo va a resolver que construyamos ocho hospitales podemos tener edificios muy bonitos si tenemos financiamiento pero el problema de fondo no es la estructura física y ustedes lo saben mejor que yo y lo mismo pasa en educación y lo mismo pasa en educación y entonces más que cambio de funcionarios que nos que nos que nos va a dar o que nos va a ofrecer el gobierno para que nos genere tranquilidad y ahí yo coincido con Kenneth porque a la par de estos planteamientos porque yo entiendo que si hay una propuesta del partido de gobierno pero esta propuesta debe debe también asegurarse que tenga continuidad y a dos años ya no hay que ver los dos años si lo hicimos mal o lo hicimos bien sino que vamos a hacer en los próximos dos años y lo que vamos a hacer en los dos próximos años tiene continuidad independientemente si libre o no es partido de gobierno porque libertad y refundación puede que no gane la presidencia pero va a tener una cuota muy importante en el Congreso hay que verlo de esta manera y hay que verlo insisto en lo que dije en mi primera intermisión de que manera el pueblo hondureño no he tenido el placer de ver la presentación de la señora directora del Banco Central pero cada vez que voy a cualquier agencia de un banco yo mismo y veo a los usuarios de la banca teniendo problemas con los dólares entonces no entiendo por qué pero ahora hasta para pagar gastos que yo he tenido en empiras por algo un servicio que hay en el país tengo dificultades para pagar y eso no lo entiendo y no me basta con una explicación de un alto funcionario para que el gobierno pueda resolver este problema de las divisas ministro usted tenía en el tintero también alguna acotación antes le pregunto los nombres de estas calificaciones en algún momento se van a conocer la presidenta Xiomara Castro lo puede dar a conocer el 1 de enero o después de que ella dé su conferencia van a quedar como abiertas las puertas y ventanas para que cualquiera de los ministros en este caso sería licenciado Marcio Sierra quería conocer las calificaciones de quienes salieron aplazados quienes salieron regulares y quienes salieron bien rankeados la evaluación de la gestión por resultados se basa en tres cosas primero en la ejecución presupuestaria que es lo que aparece en CIAFI segundo en las metas que cada funcionario pone en sus POAs institucionales que en este año fueron 860 metas que había en todo el gobierno en el poder ejecutivo y de las cuales se cumplió el 74.0% y tercero en la correlación que hay entre inversión y cumplimiento de estas metas a mi me parece te lo voy a decir que vamos a saber quienes fueron los aplazados cuando veas a la presidenta anunciar los cambios porque cada funcionario debe ser responsable de los logros de su institución o de los fracasos de su institución pero eso va a caer como castigo para quienes destituyan o sea se van porque se aplazaron es que el asunto Ulises es que no entendemos que la labor de un presidente es justamente esa si alguien quien no tiene las competencias para estar en un cargo o no ha dado los resultados esperados se tiene que ir y además la presidenta tomó una decisión muy sabia el 27 de octubre puso en una red social todo aquel que tenga aspiraciones políticas el primero de enero le invito a que se haga a un lado ¿por qué? porque ella está cuidando su legado y el cumplimiento de las metas que se ha impuesto a ella misma en ese plan de gobierno que fue público cuando se presentó en toda la campaña entonces ahí tenés dos criterios y esto me gustaría explicarlo bien primero que nada este es un gobierno en el que hay un plan de gobierno y hay metas estructuradas y esto es público porque el plan de gobierno es descargable usted solo lo busca en google y lo puede ver segundo hace falta tal como han dicho los compañeros acá un plan un plan de país hay una ley de plan de nación y la presidenta hace un año llamó al ministro Ricardo Salgado él lo contó anoche en consejo de ministros y le dijo Ricardo yo necesito dejarle a este país un legado que sea distinto al de ese plan de nación que se aprobó en el gobierno de Porfirio Lobo y que lo que hizo fue sumirnos en una oscura y terrible noche neoliberal y el ministro Salgado ayer entregó en las manos de la presidenta el plan nacional para la refundación del país que es un sustituto del plan de nación y está proyectado a más de 20 años son 24 años que contempla Angélica como viceministra lo puede explicar en algún segmento pero volviendo al tema que tú estás preguntando la presidenta tiene que ser quien anuncie fulano se va y lo sustituye su tano y ella tiene que tomar estas decisiones con base en el desempeño porque tal como ustedes lo dicen una cosa es lo que nosotros los funcionarios digamos en los consejos de ministros o en las tertulias o en estos espacios y otra cosa es la realidad del hondureño creo que ya la etapa de cumplir con lo estructural ya llegó a una meseta estamos en una meseta en este momento cumplimos con lo estructural se rescataron las finanzas públicas se fortalecieron los mecanismos de caja única se fortaleció la transparencia en el tema de la ejecución presupuestaria se crearon los programas sociales y se están fortaleciendo las instituciones que estaban por los suelos pero ahora tenemos que llegar al hondureño de calle al hondureño que en su cotidianeidad necesita ver la presencia de ese estado planificador y de ese estado que ya tiene políticas públicas y que tiene un orden porque te voy a decir una cosa hasta ahora bueno el hondureño lo ve a diario el hondureño paga su gasolina y sabe que hay 10 lempiras que este gobierno asume por él hay 900 mil familias que no pagan electricidad y saben que su gobierno lo hace por él pero hay gente que está yendo a los hospitales y aunque ahorita es de 85% el abasto de los hospitales hubo una laguna de tiempo en la que obviamente no sucedió eso y se generó una ola tremenda de descontento popular que ahora nos está pasando la factura y el nivel de aceptación como gobierno y en el tema educativo se están reparando 1534 escuelas se han reparado perdón 1534 escuelas y están en proceso de reparar una cantidad similar a esa se se alfabetizaron y se declararon libres de alfabetismo 100 municipios algo reconocido por UNESCO y organizaciones internacionales y se han hecho muchas cosas pero todavía hay niños sentándose en el suelo en escuelas en Honduras todavía hacen falta textos escolares todavía hacen falta mapas y todavía hace falta conectividad en las escuelas entonces claro la gente y esto también es una presión producto de la de la de la matriz mediática que se impone contra nosotros la gente quiere que vean lo que no vieron en 20 años en 2 entonces eso también ha jugado mucho en contra nuestra y en contra de los funcionarios yo honestamente te lo digo es admirable el trabajo que han hecho tanto Esponda como Mateu en esos dos sectores que son neurálgicos y transversales para un país fíjate que te voy a decir una cosa un país puede prescindir de cualquier secretaría pero yo creo que si hay dos secretarías de las que el pueblo hondureño siempre va a esperar algo porque la deuda histórica es altísima de salud y educación y obviamente el trabajo que ellos dos hicieron en dos años con lo que habían recibido y con el estado en el que se encontraban esos dos sectores ha sido destacable el problema como vuelvo y repito es el tema de la comunicación como hacemos para comunicar esto y como hacemos para que la enorme deuda histórica y la presión mediática porque también hay intereses de promedio o sea aquí no tenemos que desconocer la guerra que emprendieron contra Mateu los sectores interesados en la salud aquí hay sectores económicos que se lucraban del fideicomiso de los diabéticos de la gente que recibía digamos los pacientes renales todos esos intereses económicos también empleados de la salud también pagaron pagaron y financiaron espacios para destruir al ministro Mateu que obvio voy a aclarar aquí Ulises pero no estoy diciendo porque yo no lo sé no he hablado con la presidenta ni con él o sea no sé si él se va o no a mí me parece que eso ese rumor ha estado circulando no he hablado aunque él esté en mi gabinete yo soy el coordinador del gabinete social no he hablado con él ni pláticas en privado ministro no o sea yo te lo digo bueno para empezar he estado como en la vorágine de cerrar el año como todo ¿verdad? y teníamos en la red solidaria 5 mil millones de lepiras que ejecutar porque cuando llegué el 3 de mayo estaba en 2% entonces tenía que subir la ejecución pero no he tenido tiempo pero si te lo digo en esos dos ministerios se confabularon muchas cosas en contra de los ministros y esta es una guerra que todos los días libramos yo te lo digo no es fácil el trabajo de la administración pública en un país cuando estás intentando democratizarlo y cuando recibís la pesada herencia y tenés que darle como dice la ministra Moncada que me gusta esto devolverle la moral pública devolverle credibilidad a la institución para fortalecer el tema de la moral pública y hay que aclarar también bueno si nosotros no tenemos en el caso específico de la secretaría de salud la confirmación del que se va pues casi la tenemos del que llega de quien llega a ocupar ese cargo y vea tenemos aquí una lista de quienes son de quienes salieron o quienes son los aplazados esa información que nos ha llegado a nosotros y de estos que nos han llegado de esta información que nos ha llegado quienes serían los aplazados se nos dice que en esta secretaría de estado estos funcionarios van a ser o removidos o van a ser separados de sus cargos y no guardamos esta información nada más por aquello de lo que decía el iniciado Filadelfo Martínez tenemos una buena fuente que nos está confirmando esta información pero la guardamos porque esperaríamos el momento en que la presidenta Xiomara Castro dé a conocer la conferencia de prensa y que sea ahí donde ella dé a conocer también un informe de país que sepamos quienes son estas personas que se van pero aquí tengo anotado son por lo menos cuatro o cinco nombres o por lo menos instituciones de las que se dice no lograron superar la calificación del 60% en la evaluación que entiendo han hecho desde el mismo gobierno y como decía la licenciada Angélica Álvarez es una calificación con estándares internacionales vamos a ir a la pausa comercial pero dejamos en el tintero y planteado y colgando el tema de que cuál es el desafío de este gobierno para el próximo año habida cuenta de que en el 2024 y en septiembre el Consejo Nacional Electoral está haciendo convocatorias a elecciones primarias y luego unos meses después viene la convocatoria de elecciones generales y no podemos desconocer que desde el gobierno también tienen que sacar un candidato presidencial pero van a haber precandidatos o candidata en este caso o sea van a haber algunas rotaciones algunas separaciones del cargo o algunos van a dejar sus cargos porque van a la arena política y la presidenta Xiomara Castro lo dijo la presidenta Xiomara Castro dijo muy temprano quien quiera lanzarse a la arena política que vaya preparando su renuncia para que yo le dé trámite a la misma y ya conocemos y trascienden nombres de quienes podrían dejar los cargos porque van a la campaña política que ya empieza a partir del próximo del próximo año la pausa comercial ya volvemos gracias por compartir su opinión con nosotros José Luis Moncada comparte bajo una evaluación seria profesional e independiente creo que el 90% de las 101 funcionarios de instituciones públicas debería ser sustituida solo el del FIS se salva comparte Harvey Sánchez esperamos cambios en las secretarías del estado para dinamizar las actividades del gobierno y ahora dar un resultado diferente a la población y no dejar espacio a la opinión que estamos aprendiendo a gobernar y que ocupamos tiempo para ejecutar los proyectos presupuestados ejecutaron el presupuesto que bien pero lo importante es que si tuvo impacto que si tuvo impacto positivo en el pueblo si la percepción del pueblo es buena o mala quien evalúa esta realidad que plan estratégico hay para el futuro para mejor el tema social comparte el televidente confiamos totalmente en la presidenta se nota que ella quiere cambios para bien Dayani Varela comparte confiamos que los cambios que vengan serán para mejorar Dani Tomé comparte una transformación total del sistema de salud no se hace en dos años solo con decir que un médico de la UNAH se gradúa en ocho años una transformación total significa también mejorar currículum especialidades infraestructura y muchas cosas y muchas cosas más se registrarán cambios en el gabinete de gobierno como producto de las ambiciones personas válidas para optar posiciones de representación electorales no obstante la calificación concedida para algunos ministros en el escutriño de pueblo es muy baja comparten los televidentes continúe usted compartiendo su opinión a través de redes sociales redes sociales fue presentado por hot week de fin de año de óptica la curazao descuentos de fin de año con hasta 70% de descuento bueno ministro así muy rápidamente los que tengan aspiraciones ya para nadie un secreto de que la ministra de finanzas Rixi Moncada pues ella no lo ha confirmado así de forma tajante pero ya trasciende de que sería o iría por la candidatura del partido Libertad y Refundación los que tengan aspiraciones ese anuncio llega el 1 de enero con la presidenta Xiomara Castro o van a ser alguna espera bueno yo no he hablado honestamente con la ministra Moncada bueno ya tengo trillado ese discurso no he hablado con tal ministro en realidad es cierto no he hablado habla muy poco hablo muy poco porque hemos estado bien ocupados no he hablado con la ministra Moncada ella tiene legítima legítimo derecho de postularse a un cargo de elección popular ha hecho un trabajo magistral de ordenar las finanzas públicas yo creo que es la mejor ministra de finanzas que ha tenido el país en muchísimos años y si ella tiene la aspiración pues tiene el derecho le asiste y la también su lucha histórica es una de las fundadoras del partido si ella y otros funcionarios porque hay otros funcionarios por ejemplo el ministro vaquero que aspira a la alcaldía de San Pedro Sula o el ministro Mauricio Ramos que hizo él públicamente expresó su interés en ser presidente y otros funcionarios que están pensando postularse en efecto la presidenta tal como lo dijo el ministro de comunicación esto se queda ahí yo no tengo aspiraciones políticas pero vuelvo y repito es una potestad de la presidenta de la república decir quienes se quedan y quienes se van yo definitivamente no tengo aspiraciones no es lo mío andar pidiendo el voto porque no siento que hay talentos que cada quien tiene yo soy un trabajador y soy un trabajador me gusta acompañar a quienes lideran pero la presidenta es la que tiene la última palabra y es la que tiene que llamarnos a todos y decirnos usted se queda usted se va usted se queda usted se va y es nuestro deber como ciudadanos sentir agradecimiento por el enorme honor que es servir a tu país yo tenía 32 años cuando asumí este cargo imagínate que te hagan ministro de desarrollo social a tus 32 años es el honor de toda una vida y si nos cambian pues nos vamos felices por lo servido ahora bien volviendo a este tema el ministro Ivis Alvarado dijo ayer que la presidenta anunciará el 1 de enero quienes son las que lo acompañan en su nuevo gabinete para el resto de los dos años bueno vean nosotros como comunicadores sociales cuando tenemos fuentes de entero crédito nos cuesta guardar la información que tenemos nos cuesta y en este momento tenemos tenemos acceso perdón el oficio es revelarla claro y tenemos información de que en estas evaluaciones pues ahí los que no logran superar este 60% y los cambios que se podían anunciar están a nivel de salud de educación de la secretaría de agricultura y ganadería y de turismo y por ahí se nos quedan dos más que no nos no nos proporcionaron esa información pero cuando la tengamos la proporcionamos les repetimos que es la secretaría de salud donde si hay un cambio la secretaría de educación no hemos escuchado nada será la presidenta Xiomara Castro que ese día estrenando el 2024 nos diga si hay cambios ahí la secretaría de agricultura y ganadería y estamos hablando de turismo y por ahí les digo en deuda dos instituciones antes de pasar al reto del partido en el gobierno en dos años políticos para poder enderezar lo que en alguna medida pues no se pudo lograr en los dos años que pasaron o que estamos cerrando la licenciada Angélica Álvarez ya hablaba del plan de nación el secretario de desarrollo social bueno este plan de nación así yo sé que es un plan extenso pero explicado a grosso modo que contiene hacia donde va bien presentamos avances importantes en materia de planificación estratégica y esto es importante mencionarlo porque a partir de la década de los 60 hasta la fecha Honduras data de más o menos 10 planes de desarrollo económico en el país 10 planes con diferentes visiones con diferentes ideologías metas indicadores resultados muchos de ellos fracasados me voy a referir al último visión de país plan de nación que este es el proyecto político del partido nacional en la administración pasada es un plan que se instaura en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa la secretaría de planificación estratégica se ha tomado la tarea de evaluar cada una de las metas los indicadores y los resultados de visión de país y plan de nación y el 80% no se cumplió es decir que hubo un rotundo fracaso en esa propuesta política y eso hay que decirlo y es necesario repensar la planificación estratégica en el país y que es la planificación estratégica bueno repensar el gobierno para poder transformar la vida de las personas y eso es lo que estamos trabajando desde la secretaría de planificación bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro que nos ha solicitado que construyamos una propuesta de largo plazo ayer se presentó en el consejo de ministros se hizo de entrega oficial y será socializado el próximo año con la gente o sea con todos los demás sectores sociales políticos y económicos del país para que podamos tener diálogos sinceros podamos tener consensos y pueda ser retroalimentada esta propuesta de cambio para el país y vamos a llegar hasta los rincones más recónditos del país vamos a llegar al sector campesino al sector indígena a los sectores desfavorecidos de este país que han sido históricamente excluidos y que no se vieron reflejados en esta propuesta del pasado del partido nacional que tuvo un total fracaso y vamos a presentar esta propuesta que estamos seguras que va a ser abrazada por el pueblo hondureño esta propuesta de plan es hacia el 2046 es decir no es una propuesta cortoplacista porque también hay que señalar que al llegar a la administración de este gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras encontramos cero planificación un estado que no planificaba quienes estaban planificando era la empresa privada era la banca y eso ha sido así de manera histórica desde que se instauró el modelo neoliberal en este país y eso también hay que decirlo y hay que señalarlo entonces uno de los principales desafíos que asumió la presidenta Xiomara Castro a partir del 2022 es sentar las bases de la planificación estratégica en el país no solo desde la visión cortoplacista que me refiero a esto a través de los planes operativos anuales que había en el pasado planes operativos que se hacían como un requisito para recibir presupuesto entonces eso también se refleja en el tipo de instituciones y la gestión que se tenía hoy hoy estamos recuperando la planificación estamos planificando los recursos del estado y estamos eficientiando así también los servicios que brindamos y parte de la presentación que hubo ayer en el consejo de ministros se ve reflejado que hemos tenido éxito en muchos de los indicadores de las metas y los resultados que hemos establecido los veedores de todo este proceso de todo gobierno es la población hondureña la percepción de la población hondureña de cómo van las cosas y bueno conoceremos en detalles este plan de nación proyectado para el 2046 que tiene el presente gobierno y como decía Filadelfo Martínez bueno debe ser un plan de nación muy al margen de quien gane las próximas elecciones quien gane las próximas elecciones para ir como remachando aquello de que los gobiernos deben ir pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con este tema que lo hemos estado esperando lo hemos estado dándole pausa acerca de el reto de este gobierno sobre todo cuando entra el 2024 cierra en el 2025 pero son dos años donde empieza o está el fragor de la actividad política de la campaña política la pausa comercial ya volvemos gracias por compartir su opinión a través de nuestro whatsapp dos puntos comparte el televidente han estado hablando de refundación desde que comenzaron su postulación a la presidencia llevan dos años de gobierno y hasta ahora hablan de planes lo que muestra irrefutable de la forma improvisada en la que nos están gobernando y lo segundo el gobierno no le da energía eléctrica gratuita a nadie lo que no le factura a unos la pagamos otros y pueden comenzar a pedir recibo de energía al público para que dejen en evidencia la mentira con la que se pasea al gobierno por los medios de comunicación comparten a través de x ale aguilar que queden los que están más calificados el que no se ha desempeñado bien va a salir el pueblo se merece lo mejor y la presidenta sin duda alguna lo sabe gracias continúe compartiendo su opinión redes sociales fue presentado por hot week de fin de año de óptica la curazao descuentos de fin de año con hasta 70% de descuento bueno en la conexión de la plataforma de zoom el presidente de la asociación de municipios de endura nelson castellanos licenciado bueno usted no entra en la evaluación licenciado pero si tiene un punto de vista acerca de esta rendición de cuentas que están brindando al cierre de los dos años que ha estado en la gestión adelante buenos días bueno en primer lugar feliz navidad licenciado Ulises Aguirre igual a sus panelistas me siento la obligación de participar y gracias por el espacio gracias a canal 5 porque siempre nos ha dado esa oportunidad el sector municipal tengo algunos mensajes de algunos alcaldes que me han escrito para la aclaración pública por el comentario del miembro de Kenner Madrid de ACJ AMON no es un sector estatal nosotros somos un sector autónomo y tal como lo acaba de plantear usted precisamente no estamos dentro de la evaluación porque somos somos gremiales por empezar el sector municipal históricamente fuimos si es gremio pero no somos estatales entonces pero bueno eso podemos discutir en otro espacio pero es importante que aclaremos que nosotros tenemos precisamente nuestra evaluación de ejecución el año 2023 y quiero irme un poco más atrás si me lo permiten el 2022 nosotros hasta el mes de agosto teníamos una ejecución del 34% ¿de cuánto? perdón con la emergencia un 34% hasta el mes de agosto de septiembre el 2022 después de la emergencia y la declaratoria llegamos a un 99% donde nos dieron transferencias adelantadas gracias a la presidenta Xiomar y nos dieron también una transferencia adicional específicamente para aquellos municipios que nos declaramos emergencia el 2023 tenemos una ejecución del 90% precisamente el día de hoy tenemos información de la reunión de anoche que hoy finanzas gracias a la ministra Enric Simuncada nos van a depositar a 58 municipalidades que estamos esperando las transferencias pero quisiera retomar algunos temas de la ejecución del 2023 proyectos de caminos productivos ejecutamos el sector municipal más de 1200 proyectos simultáneamente en todo el territorio del país eso significó para nosotros un impacto económico y social desde luego más de 20 mil 23 mil 939 trabajos indirectos y 38 mil 765 trabajos indirectos haciendo un total de 62 mil 770 62 mil 784 trabajos que dimos nosotros del sector municipal correcto y para finalizar el 2024 vamos a tener y se tómeme nota y pueblo hondureño el sector municipal va a ejecutar casi el 110% de nuestro presupuesto porque la presidenta nos asignó a nosotros dos mil millones para que las alcaldías sin sectarismo político históricamente vamos a dirigir vamos a dirigir el proyecto de reparación y construcción de centros educativos y hasta el día de hoy estamos preparados ya más de 160 municipalidades que significa más de 800 millones de lempiras hablando de más de 1134 centros educativos que vamos a intervenir antes de que inicie el año escolar por lo tanto el sector municipal el sector autónomo que somos los que llevamos directamente nuestras estadísticas de ejecución y de proyección social gracias a este gobierno que históricamente y se lo dice un alcalde que ha tenido cinco periodos consecutivos nunca nos habían dado transferencias al día nunca nos habían tomado en cuenta como lo ha hecho la presidenta Xiomara sin sectarismo político y hoy es el sector más unido en todo el país Bueno, gracias gracias a Nelson Castellanos presidente de la Asociación de Municipios de Honduras y siempre Nelson estos espacios son abiertos los espacios de la Corporación Televisentro para opinar y que bueno que lo reconozca que siempre tiene la apertura para dar a conocer sus puntos de vista Solo una acotación antes Muy rápido sobre la participación del presidente de la MON un logro importante también y es histórico además es la gobernanza que se ha logrado con los gobiernos municipales en materia de planificación anteriormente los planes de desarrollo municipal no pasaban por secretarías de planificación esta vez sí para hacer un alineamiento al plan de gobierno de la presidenta y además también tenemos avances importantes en cuanto a la agenda de objetivos de desarrollo sostenible y por primera vez Honduras va a presentar informes voluntarios de las municipalidades también hay que mencionarlo Licenciado Filadelfo Martínez el reto de este gobierno al entrar al 2024 donde ya la calistenia política pues no solo empieza se dinamiza se agita trataré de ser breve en mi reflexión lo primero lo primero es que para mí hablando de plan nacional de desarrollo me cuesta decirlo pero el último plan de desarrollo que yo creo que se ha logrado implementar que ha sido éxito de hecho lo que vemos ahora todo todo viejo y todo fueron los militares en la década del 70 el plan nacional de desarrollo después lo que hemos tenido son papeles y es documentos que han servido de muy poco cuál es el gran riesgo que el documento que acaba de presentar el secretario de planificación sea otro más porque si repasamos la historia los militares con un buen equipo de ministros que en ese entonces no teníamos estas metodologías de evaluación por resultados y todo lo demás pero que hicieron transformaciones que las estamos viviendo el hospital la escuela y todo eso de ahí viene la carretera entonces el cajón el cajón ¿en qué medida libre le va a dar continuidad? a eso que los militares hicieron en la década de los 70 porque eso es lo que el país necesita un estado planificador un estado planificador un estado que vaya ahí y ahí entonces el tema es obviamente tiene que pasar por un consejo de ministros pero yo digo hay que las lecciones aprendidas los militares tuvieron una buena estrategia de comunicación y lo que ha habido con los 10 documentos anteriores es que han servido para de una u otra manera para mí una oportunidad perdida por ejemplo es el plan de reconstrucción cuando mich una oportunidad que los hondureños dejamos ir y que ojalá ojalá vaya más allá de una simple presentación en un consejo de ministros estoy dándole seguimiento al debate que hay en Cuba sobre las reformas que ha hecho el gobierno cubano algunos las denominan de corte neoliberal porque Cuba incluso está cuestionando los subsidios los subsidios el gobierno cubano ha dicho tenemos que mejorar y entonces cuando a mí viene libertad y refundación y me dice que los subsidios es parte de su éxito en la gestión yo estoy obligado a preguntarme y concluyo con esto tengo una vecinita que está en la escuela y se ganó un premio y el premio que le dieron sus maestros firmado por la directora tenía horrores ortográficos y entonces no solo se trata de reparar escuelas si queremos cambiar educación tenemos que ir a fondo a fondo porque está demostrado que para reducir pobreza tenemos que invertir en educación pero lo que nos está produciendo el sistema educativo nacional en cuanto a recursos humanos no está a la altura de las necesidades del país y ese debate tenemos que tener más allá de si son documentos y si son planes cómo vamos a generar una discusión en el país para que Honduras pueda cambiar pero siempre le requiero su versión sobre el reto de entrar a los últimos dos años de la administración de la presidente Xiomara Castro en medio del fragor político ese es el gran reto dejar a un lado la demagogia pero no porque yo si el presidente de la Món entró un poco en el tema de la demagogia política cómo hacemos para que Libertad y Refundación nos haga una propuesta realmente seria de refundar el país y que pueda ser asumida por todos los sectores no solo por los seguidores de Libre Honduras necesita refundarse independientemente si yo soy simpatizante o no si soy de izquierda o derecha y tenemos que ir a un estado eficiente y ese para mí es el gran reto y si hay que cambiar funcionarios para que caminen en esa línea la presidenta está obligada a hacerlo Lester la misma interrogante solo permítame porque vamos en el orden he notado bastante machismo el programa no me han dado tanto espacio hemos tenido los espacios equivalentes pues tampoco solo quedamos en esto solo deme su punto de vista acerca del reto que tiene y le prometo que se va a tener la oportunidad es difícil estar aquí como única mujer y que se le esté dando la palabra solo a los hombres la palabra viceministra por alusión yo los invito a los tres lo hice también en comerciales pero los invito a la secretaría de planificación los invito a que conozcan la propuesta de plan de refundación con mucha firmeza y categóricamente les digo este no es un documento más y nos basamos en todos los registros y los estudios de los demás planes de planificación que han existido en el país y este no es un documento más no somos un gobierno más y por mucho nos diferenciamos de demás administraciones bueno será la historia la que lo va a juzgar será la historia el documento lo presenta la historia Lester bueno no sé si ustedes conocen a José Filadelfo pero él es para mí uno de los grandes referentes que hay en el país de los que todavía no han perdido esa sensación idealista del desarrollo porque hay muchos mayores que ya ya están como en una situación fatalista entonces yo creo que hay que respetar mucho lo que él dice un desarrollista y creo que el gran reto para mí yo creo que lo ha estado viviendo todo el país es cómo Libre puede conciliar su agenda política con la agenda del país y para mí eso es ahí donde está el gran desafío que tiene el gobierno y los funcionarios ¿qué quiere decir esto? es el ejemplo más claro lo que acaba de decir la licenciada la angélica es decir si hay un plan estratégico del partido libertad y refundación de cómo gobernar pero ese plan estratégico nos debe incluir a todos y es ahí donde siempre está el conflicto porque no no vamos a tener ese proceso de inclusividad democrática si no conocemos cómo se evalúan a los ministros cuáles son los objetivos de desarrollo del gobierno cómo se está transparentando los procesos de contratación pública solo para dar un ejemplo y no sé si lo tiene el plan estratégico refundacional al inicio de este gobierno había mucha expectativa de que el gobierno iba a hacer muchos cambios y uno de esos cambios era algo que se llama la estrategia nacional de transparencia es un documento que está en el gabinete de ministros que ya lo conocen todos los ministros y que no ha sido aprobado y en ese documento no solamente iba a transparentar la administración pública iba a lograr lo que la licenciada Angélica quiere que es poder monitorear la gestión pública ¿por qué? ¿por qué los planes fracasan? ella ya lo dijo ¿por qué el 80% del plan que se construyó después del golpe de estado fracasó? porque no hubo monitoreo y evaluación de los resultados entonces se planifica en Honduras pero nadie monitorea y cuando los resultados no están alineados a esa agenda política entonces se desechan y es planes de gobierno yo sé que libertad y refundación uno tiene que cargar con culpasajeros y eso es lo que tenían los militares por eso yo creo que es la clave del éxito de estos procesos los militares tenían una unidad de evaluación a esos planes y constantemente los estaban adaptando a los cambios por eso los planes son quinquenales yo también aclaré pero hablando de planes no y hay que decirlo los militares eran dictaduras o sea mira yo te voy a decir una cosa bueno no podemos hacer transformaciones a un país cuando estás jugando en un juego democrático en el que tenés que hacer las cosas negociadas y consensuadas con todos es facilito que yo venga cuando tengo el control de las armas es una de las críticas que le hace la misma derecha y teóricos del país que son de derecha a Juan Orlando Hernández que él llega al poder destruye la democracia tiene un plan de nación y no siquiera lo respetó ellos tenían una oportunidad en ese sentido porque el plan funcionase ya sabemos que fracasó hubiera podido hacerlo porque él era un dictador entonces mira cuando vas a hacer un plan de nación tenés que democratizar la arena para que funcione y es lo que ha hecho este gobierno imagínate los ricos no quieren que se apruebe la reforma tributaria los grupos de poder insisten en su narrativa de que aquí se están yendo las empresas cuando los datos del SAR y la recaudación de aduanas es la mayor cada año que el anterior la gente dice ay pobrecito es que yo estoy jubilado y quería abrir mi cuenta en dólares y no me dejan el gobierno de la refundación no me dejan abrir mi cuenta en dólares cuando los grupos de poder de ese país sacaron 1500 millones de dólares el año pasado para generarnos una crisis de país y se tuvo que hacer control de divisas algo que no se hacía hace 30 años un mecanismo de control de divisas como en el 94 cuando llegó Carlos Roberto Reina al poder justamente para evitar la fuga de capitales y que las élites de este país nos destruyan entonces no se puede tener un estado planificador eficaz si en democracia quienes no están comprometidos con ella no la respetan entonces mira eso es bien complicado aquí se está democratizando al estado pero la sociedad sigue anhelando tener dictaduras y mientras no entendamos que la lucha es por tener un estado fuerte y un estado que respete las leyes es difícil que todos nos subimos a este gran pacto como lo mencionaba Lester en los años o no se si fue Kenneth sobre los países nórdicos las reformas que hicieron los países nórdicos en los años 60 y 70 estuvieron y pasaron por el compromiso de las élites de desprenderse de los privilegios y acá eso no va a pasar nunca porque las élites quieren sostener sistemas de privilegios de 5 siglos te voy a dar un ejemplo y con esto cierro en Finlandia yo estuve el año pasado en Finlandia fui invitado por la coalición mundial de alimentación escolar en Finlandia no hay escuelas privadas los ricos mandan a sus hijos y es una ley los ricos mandan a sus hijos a la misma escuela donde van los más pobres claro la brecha entre los más pobres es bajísima y los maestros son los mejores pagados del mundo anda a decirle a un rico de Honduras de los dueños de Honduras que dejen de mandar a sus hijos a la americana o a la Pinares y los manden a una escuela a la 3 de mayo o a la Paraguay de la Belio Oriente anda a decirle a ver si están dispuestos a hacer eso igual entonces las élites y grupos de poder de Honduras no quieren renunciar a sus privilegios las exoneraciones fiscales le han costado 535 mil millones de lempiras desde el golpe de estado de este país vos sabés cuántas carreteras hubieran podido pavimentar con eso vos sabés cuántas escuelas hubieran podido mejorar con eso lo que pasa lo que pasa es que es una democracia y lastimosamente en una democracia de tinte neoliberal capitalista que no la han podido desmontar y no la van a poder desmontar hay ricos y hay pobres y hay que saber trabajar con ambos espectros sociales pero no le puedes pedir al estado que te dé resultados si los ricos no renuncian a sus privilegios simplemente es una realidad pragmática de la política hay que incluirlos a todos ricos y pobres y nosotros los ricos sí han sido súper privilegiados han usado de su poder han sido parte de la gran corrupción en el país hay que reconocer son los autores intelectuales pero no los podemos eliminar de Honduras no los podemos eliminar y es una realidad política que hay que trabajar pero tampoco la propuesta tanto del gobierno como del partido es eliminar a la clase dominante el ejemplo que decía Kenneth cuando hay que involucrarlos a todos cuando no hay que hacer un nos decía un expositor a nosotros no se puede tener partidos de gobierno o sea que sean los únicos y cierro con esto porque tengo pausas pendientes la información del latinobarómetro lo vamos a proyectar que esa es una información que es interesante la percepción que tienen los hondureños y en descargo de este espacio de frente a frente decirle licenciado aquí no se le coarta a nadie sus participaciones y usted lo sabe hasta de más de una oportunidad usted creo que la primera vez que viene aquí participan todos lo que pasa que esto se tiene que moderar vea tenemos cuántos son cuatro participaciones más los que nos los mensajes y todo pero aclaramos en descargo de este espacio de este frente a frente aquí no se le limita la participación a nadie mucho menos al que viene a ser a quienes les agradecemos que pues acepten nuestras invitaciones y nos ayude a pues alimentar la información que planteamos en el mismo lo aclaro porque me veo en la necesidad de hacerlo este es un espacio abierto y creo que el ministro José Carlos Cardona y otro de sus colegas lo saben así que nos vamos a la pausa comercial al retorno le planteamos estos datos del latinobarómetro que vean llaman la atención por lo que piensan los hondureños por lo que creen los hondureños y están hablando de la percepción que tienen de la democracia y la clase política del país bueno si producción me ayuda con proyectar estas estadísticas de lo que dice el latinobarómetro y aquí con nuestros invitados pues le damos lectura y también un análisis al mismo porque este debe ser un aldabonazo para la clase política y creo que en tu nota punto con dice la clase política toca fondo según estos resultados del latinobarómetro ve usted datos del latinobarómetro dice el 73% de los hondureños cree que los partidos políticos no funcionan como deberían el 47% asegura que la democracia puede funcionar sin partidos políticos tenemos otra gráfica que dice solo el 20% de los hondureños está satisfecho con la democracia 20% el apoyo a la democracia es de apenas el 32% solo por debajo de Guatemala que tiene 29% licenciado que en el Madrid déme su punto de vista acerca de estos datos que créanme a mí si me llaman la atención y hasta me alarman en efecto dice mire y creo que este es un tema que tocó TN5 Estelar ayer y comentábamos un poco que es que mire el desprestigio en el que ha caído la clase política es grande y aquí hablo en general o sea no estamos individualizando un partido político es de manera global y general el problema es que siempre han habido muchas promesas y poca materialización de resultados aparte que siempre la demagogia ha estado en el camino y creo que hay un tercer elemento el tema de corrupción que los partidos políticos se han visto involucrados en temas de corrupción en los últimos años en las últimas décadas y creo que eso ha llegado a un nivel de hartazgo en la población en la cual no tolera ya este tipo de situaciones y lo hemos venido viendo como un patrón en toda América Latina en el cual los partidos tradicionales cayeron en ese desprestigio y por eso es que estamos viendo nosotros figuras que nunca habían estado en la política que han resurgido de la nada algunos para bien otros para mal como mi ley yo no creo que la solución de un país sea la derecha radical o la izquierda radical yo creo que realmente la solución de un país debe estar enfocado a resolver los grandes problemas de los ciudadanos en cumplir las promesas y no ser demagógico el problema es que el político hondureño ha prometido más de la cuenta más de lo que puede hacer entonces no se han tenido los resultados adecuados y un punto adicional Ulises el problema sabe cuál va a venir a ser acá en este tema que si los liderazgos de los partidos políticos actualmente no depuran a los partidos políticos a lo interno todas esas personas que ya no le hacen bien a los partidos y que generan daño a lo interno prácticamente el electorado va a buscar otras opciones y por eso es que están en crisis los partidos políticos tradicionales incluso Libre tiene también una oportunidad mucho mayor en este momento para solventar algunos problemas internos algunos me dicen no es que no hay problemas internos siempre los hay todos los institutos políticos los hay porque se quiere llegar al poder y en esa medida si logra solventar eso también puede ser una oportunidad de seguir en el poder pero creo que la población ahora ya está siguiendo ese parámetro de América Latina y se está decantando por otro tipo de acciones y en descargo Ulises solo 10 segundos decirle al alcalde castellanos Concepción del Sur de Santa Bárbara decirle mire yo hice la acotación de los gobiernos locales porque hicimos un estudio hicimos una veduría y vimos que efectivamente tal vez a nivel global ellos tienen ese dato pero yo tampoco no dije si era estatal o si era de alguna no dije absolutamente nada entonces yo creo que ahí no se deben sentir por agredidos yo lo hice en forma global de todos los partidos políticos de los 299 municipios entonces lo hice de esa manera 298 municipios entonces lo hice en esa medida de una manera global porque teníamos datos de que algunos municipios no habían ejecutado adecuadamente Lester así muy brevemente porque estamos en la recta final del programa bueno lo que pasa con el término que decía Kenneth Madrid el hartazgo de la sociedad es que se refleja creo que hay algo que tenemos que comprender y es que el modelo del sistema político que tenemos ahora está obsoleto es decir está muy disfuncional está tan disfuncional que en toda América Latina estos problemas de los congresos nacionales todos los países lo están viviendo incluso lo mismo de Estados Unidos hay un problema de representación política por un lado pero también el problema de los partidos políticos tienen que buscar reformas en este siguiente proceso electoral que vamos a tener yo le aseguro Ulises y le aseguro a la audiencia que va a ser un proceso sumamente polarizante sumamente violento y para prevenir esos niveles de polarización y niveles de violencia política que incluso nos pueden llevar a muertes tiene que haber un acuerdo previo entre los partidos políticos que van a entrar a la competencia electoral de hacer reformas profundas democráticas en el Congreso a lo interno de los partidos políticos la manera como escogemos a nuestros diputados y diputadas es decir el modelo que todavía está diseñado para un sistema bipartidista tiene que cambiar si no cambia vamos a seguir en estos pleitos eternos licenciado Filadelfo Martínez voy a la pausa comercial con su punto de vista acerca del latino barómetro regreso para pues darle participación y espacio a la licenciada Angélica Álvarez subsecretaria de Planificación Estratégica y al secretario de Desarrollo Social José Carlos Cardona bueno esto que revela la tirobarómetro y que está pegado y es conexo al tema que estamos desarrollando el día de hoy más que referirme mis opiniones necesitamos más democracia y en la democracia los partidos políticos son fundamentales yo considero que en Honduras no hay partidos políticos hay agrupaciones que están secuestradas por gente por gente que ve en el presupuesto público su medio para financiar sus campañas el gran reto es democratizar los partidos el gran reto es asegurar que vamos a tener elecciones transparentes para que la democracia pueda resolver que en democracia podamos resolver los problemas estructurales del país y ahí podamos hablar de un consistente Plan Nacional de Desarrollo que es una necesidad entonces pero por ahora las denominadas agrupaciones políticas están en manos de demagogos de farsantes que le están haciendo mucho daño al país y ninguno queda fuera de esta calificación la pausa comercial y ya volvemos para la recta final del programa del día de hoy aquí en Frente a Frente bueno estamos en la recta final del programa del día de hoy licenciada Angélica Álvarez subsecretaria de Planificación Estratégica brevemente le escuchamos ya sus conclusiones finales no es una sorpresa que no haya credibilidad en el sistema democrático por parte del pueblo hondureño porque la democracia que ha existido en el país es una democracia burguesa y es la que hemos conocido y obviamente no creemos en ello porque simple y sencillamente no representa los intereses de las mayorías las mayorías desposeídas y excluidas recalco que en el plan de gobierno o la propuesta del plan de gobierno que hemos constituido en la Secretaría de Planificación Estratégica hablamos de de regresar ese rol protagónico del pueblo hondureño con una participación directa y recuperar esto que se llama poder popular que en breves palabras es el pueblo ordenando y el gobierno cumpliendo este plan de nación para el 2046 cuando lo vamos a conocer cuando eso ya estará o saldrá al público una vez la presidenta lo ratifique a inicio del próximo año nosotros lo estaremos socializando con todos los sectores y voy a ser muy enfática en esto todos los sectores del país clase política clase económica con las clases sociales y los diferentes sectores Secretario de Desarrollo Social José Carlos Cardona 30 segundos y ya estamos en la recta final El gobierno de la refundación está comprometido con transformar Honduras y retornar a la democracia la presidenta Xiomara Castro siempre lo ha dicho en sus discursos este es un gobierno de transición el enorme reto de la sociedad hondureña es poder construir una relación que permita que el Estado fortalezca y siempre apueste a la democracia pero la pelota ahora está en la cancha de las élites en la cancha de los grupos de poder para que ellos también se comprometan justicia tributaria ley de protección social élites comprometidas con su país y sobre todas las cosas un Estado fuerte planificador y un Estado que priorice a quienes más lo necesitan eso es lo que esperamos y lo que vamos a luchar como proyecto político en los próximos dos años 15 segundos Kenneth gracias Ulises agradecer la invitación y mire al final desearle a todo el pueblo hondureño feliz año nuevo y que ojalá este 2024 nos traiga mejores derroteros y decirles la propuesta de plan de nación sí pero debe de pactarse con todos los sectores de la sociedad si no será una ley más como lo hicieron en el pasado será una propuesta más y no se edificará seguiremos como los mayas destruyendo lo anterior para que el nuevo venga a ser algo más ojalá reflexionemos y lo hagamos pacto político en el país pacto para seguir adelante y tener un buen plan de país 10 segundos Lester bueno yo de nuevo feliz año nuevo a todo el mundo y les deseo lo mejor creo que tenemos que perfilarnos para asegurar elecciones limpias transparentes participativas y esto tiene que iniciar con las primarias y con todas las condiciones que se tienen que hacer antes de llegar al proceso electoral que Dios y apega de nosotros ilumine a los que tienen la responsabilidad de hacer que este país funcione bueno a todos gracias buenos días hasta aquí el programa de frente a frente el tiempo bueno es bastante limitado pero hemos logrado salir el día de hoy los esperamos el día de mañana que nos vemos en el día de hoy que nos vemos en el día de hoy